Amigos de AZGame, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en otra nueva historia, digo otra porque en estos días comenzamos con el Dormon en modo carrera Y ahora vamos a estar con un modo jugador, un toque particular Te pido primeramente que no saltes esta parte, esta intro que voy a hacer porque es muy importante lo que voy a explicar Que va a ser lo más corto que pueda y ya nos metemos para jugar Vamos a estar jugando un modo jugador con Messi Tirangonza, ¿por qué con Messi? Porque como ya sabemos todos, tiene una edad bastante avanzada Y bueno, a veces hasta duele o cuesta decirlo, el tema del retiro de Lionel Y me gustaría hacer un modo carrera para llevarlo La idea es que vuelva al Barça, la idea, la idea es que vuelva al Barça Pero las ofertas me llegarán de manera aleatoria O que yo no voy a poder tomar la decisión de a dónde querer ir No puedo elegir, ah, quiero ir al Barça y pido para ir al Barça No, me tiene que llegar esa propuesta Entonces, vamos a comenzar con un modo jugador con Lionel Vamos a jugar, bueno, este modo jugador para hacer el retiro de Lionel Y veremos dónde lo retiraremos ¿Sí? Veremos dónde lo retiraremos a Lionel Fíjense que arriba tenemos, bueno, en este nuevo modo jugador Tenemos el tema de poder, como gran novedad Poder comprar cosas para nuestro jugador En este caso ya somos Lionel Messi Tenemos mucho dinero que en este momento yo lo estoy tapando con mi 2.0 Pero figura un millón Pero este modo jugador está bueno La novedad de esto está bueno para comenzar con un joven Con un joven que tiene poco dinero Y a partir de ahí comenzar a generar tus propias ganancias Y empezar a comprar y a meterte en acciones de la bolsa Hacer donaciones a distintos refugios O refugios de animales O distintas cosas que uno puede hacer donaciones Fíjense, por ejemplo, tenemos patrocinar viajes de autobús Tenemos para comprar un colchón híbrido Tenemos para comprar un palco privado Tenemos para inscribirnos en un curso de RRPP Tenemos para comprar camisas y corbatas de seda Tenemos para encargarle un traje al mejor diseñador Tenemos para donar dinero al refugio de animales Tenemos para comprar un equipo de sonido de alta definición Y tenemos para construir una alberca en nuestra casa Y acá tenemos una acción de plantel Que es saludar a nuestros compañeros Y acá tenemos 3 opciones que son Haz que todos sepan que estás listos Motiva a los compañeros de equipo O el trabajo duro comienza hoy Yo creo que vamos a hacerle una motivación a nuestro equipo Que va más con Leonel Creo que es lo que más va con Leo O quizás la opción de la derecha también hubiese quedado bastante bien Pero esta es la gran novedad del modo jugador de este año Esta es la gran novedad del modo jugador de este año En el cual podemos Y no solamente son estas A ver, estas actividades o acciones que tenemos para hacer De comprar Las tenemos ahora Vamos a pagar por ejemplo Un refugio de animales Pero van pasando los días Y se nos van agregando nuevas cosas Tenemos por ejemplo Para comprar un club de eSport Para comprar autos Bueno Infinidad de cosas que tenemos para hacer En este modo jugador Que se amplía mucho más Y ya no es solamente darle adelante para jugar Y nada más Así que eso está muy bueno Vamos a dar un par de compras acá Como para mejorar un poquito la alberca de la casa Vamos a donar dinero al refugio de animales Yo creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer Es más lo que va con Leo De cosas para los demás De dar dinero De ser un poco solidario Y patrocina un viaje de autobús Bueno de momento vamos a dejar esta Bueno inscribirse en un curso de RPP También puede estar bueno Después los trajes de sede Eso no Encargarle el mejor traje al diseñador No Compra un equipo de alta definición Tampoco Este Y patrocina viajes Vamos a poner patrocina viajes en autobús También Y comprar un colchón híbrido también Si es que me deja dar Comprar un colchón híbrido también En realidad me deja comprar todo Tenemos bastante dinero Pero no voy a adjudicarme todo Porque después se me van a activar Más opciones de De Para poder Invertir Y bueno También podemos invertir en casas de apuestas Bueno Es una locura todo lo que se puede hacer Gente Vamos a seguir avanzando Y vamos a hacer el debut de Leonel En la liga francesa Ah pará que tenemos fase de grupo con el City Ah son partidos amistosos Ok Bueno En el gol de la victoria Tenemos para tomar Tres decisiones Muéstrales a todos tu gol Creo que esto es un poco más A lo que sería un poco Mbappé O CR7 Comparte las felicitaciones O sea compartir Y darle El ejemplo A Dar crédito A nuestros compañeros Si Y lo otro es Dile a la prensa Que crees que necesitas aumentar tu capacidad Creo que vamos a Darle el mérito al equipo Si Que es lo que va con nosotros Después gente Tenemos Miren lo que tenemos Tenemos inversiones En microfinanciación Equipo de eSport APP Marca de ropa Invierte en material deportivo Marca de perfumes Academia deportiva Cadena de restaurantes Bolsa de valores Invierte en un videojuego Industrial Musical Startup tecnológico Propiedades residenciales Propiedad comercial E invierte en energías renovables Tenemos todo esto Para poder Adquirir O para invertir Yo creo que Metiéndome un poquito En la cabeza de Leo Vamos a invertir en Material deportivo Vamos a invertir En una academia deportiva Y vamos Bolsa de valores también Y Propiedad comercial Invierte en energías renovables A ver Vamos más para atrás E Es por estos del Kun Tenemos que hacer un modo Jugar con el Kun Que ya no lo tenemos Pobre en FIFA APP Microfinanciación Marca de ropa Marca de ropa también Invierte en material deportivo Marca de ropa Recontraba Y después acá tenemos Para comprar más cosas Fíjense Contrata un profesor de idiomas Yo creo que Leo No va a contratar Un profesor de idiomas A la edad que tiene Ya no va a contratar Un profesor de idiomas Contrata a un estilista personal O sea A la edad que tiene Es re joven Pero me refiero Para la edad que tiene Como futbolista Contrata a un estilista personal Contrata a un productor de redes Contrata a un chef personal A un chef personal Lo vamos a contratar Al podólogo también Que es lo que te laburan los pies El podólogo también Lo vamos a contratar Vamos a contratar a un podólogo Fíjense lo que es este modo Jugar lo que cambió A lo que fue FIFA siempre gente Es una locura Lo que cambió Equipan una oficina En casa moderna Bueno Creo que ya no vamos a invertir más nada Porque si no Tenemos 642 mil Euros por ahora Y teníamos un millón y medio Así que vamos a ir tranca Por las dudas Dona dinero Uhhh A las reservas naturales ¿Cuánto cuesta? Si a las reservas naturales Si Vamos a donar dinero Uhhh Dona dinero a las escuelas Y es que eso hay que hacerlo gente Eso hay que hacerlo ¿Cuánto me cobran acá? 95 mil Bueno Dinero a la escuela y listo Ya está Basta Hasta acá Vamos a darle para la derecha Para desactivar todas las notificaciones Tenemos Comprarte un auto eléctrico Comprar un reloj de lujo Financia un programa de becas Compra una parcela de tierra Dona dinero a los centros deportivos Compra un departamento Compra una obra antigua Dona dinero a los hospitales Compra un nuevo auto deportivo Compra un ático de lujo Dona dinero a zonas subdesarrolladas Esto está bueno pero me cuesta un millón Voy a tener que esperar Y esto ya está todo Perfecto Bueno ahora si gente Se nos vienen las supercopas Frente al Nantes Bueno me tengo que ingresar a los 62 minutos Vamos Leo querido En el banco A ver Está en el banco gente Porque si recién me fijé Y tengo que hacer los entrenamientos Para estar siempre en el equipo titular Recién hice unos entrenamientos Que los simulé rápido Y me quedaron todos en D ¿Qué es esto? Ah ok Bueno los objetivos Ok yo voy a jugar como Como Leonel Andrés Voy a jugar como Leonel Andrés ¡Ojo! ¡Epa! ¡Ah! Casi casi eh Che que me pusieron por izquierda Galtier no tenés idea de nada bicho No tenés idea de nada ¡Opa! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Ozay! Che me pusieron por izquierda Ah no estoy por derecha Ok 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 Me parecía Es buena Le pego ¡Ay! Bueno Rematamos Primer remate de Leo En 62 minutos Esto es The Last Dance gente Esto es The Last Dance Asistidor Leo Asistidor Leo ¡Ay! No llegó Mappé Era bueno el pase Era bueno el pase Pero me tengo que poner el papel de asistidor También con Leo No solamente buscar el gol Sino también Toma Mappé ¡Ay! Era buena Era buena Lo bueno que está recuperando rápido El 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 PSG Y estamos ganando por ahora La Supercopa Por ahora Igual me quiero ir Cuanto antes de este club ¿No? Todos estamos de acuerdo En que nos queremos ir Cuanto antes de acá Y Buscar Si Si se puede la vuelta al Barça Sería una locura Y si no Eh bueno Lo 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 Veremos que es lo que nos proponen ¡Uy! ¡Qué buena! Iba bueno Hacelo Kylian Bueno 3 a 0 71 minutos El PSG Sobrado Sobrado el PSG Con un gol de Kylian Mappé No fue gol nuestro obviamente Ni tampoco asistencia Vamos a ver si en lo que queda de tiempo Podemos Ser un poco partícipes Eh En una asistencia O obviamente O en algún En algún golcito Tocamos de primera Tiene la pelota y cuenta con opciones Y dámela Dámela ¡Qué buena! Defina Leonel ¡No! Otra No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! Me ganó el travesaño Hermosa definición de Leonel Que por nada no se mete dentro del arco Hermosa jugada Hermosa combinación con Mappé ¡Ay! ¡Qué pena! Otra me tiene que quedar Otra me tiene que quedar No puede ser Sí Mappé Tomá ¡Ay! Toma Mappé Bueno, hace lo Hace lo Mappé Y 4-0 el PSG Totalmente sobrado Y asistencia de Leonel Comienza las asistencias Empecemos a contar las asistencias Porque me parece que vamos a ver Muchas asistencias de Leonel Andrés Messi En este De las Dance A ver De las Dance Se lo suele llamar al último partido Este no es el último partido Pero bueno Es el modo carrera Que quizás lo titule como un De las Dance Eh La verdad Haciendo el retiro De Leonel Andrés Que no le pegué Bueno Remate desviado Parecía que se iba más lejos Cuando pasó por el lado del arco Dije Se mete 4-0 está haciendo la victoria 7 la valoración Para Leo Por ahora Para mí está Más de 7 por ahora Va No está bien el 7 Tuvimos Bueno Una asistencia Que no está nada mal Pero estamos siendo Bastante partícipes En el juego Uff Tomá Ah Mirá vos Tomá Hácelo Uy Que sacó la Font Que sacó la Font Cómo asiste Leo Eh Cómo asiste Leonel Andrés Eh Dame la corta Voy a hacer una para Leo Uy La Font Otra vez Su vendaval Lo del Lo del PSG Dame la de vuelta Eh Ay Qué pelota perdí Decí que estamos 4-0 Decí que estamos 4-0 Pero se va el partido Tiempo cumplido prácticamente Se viene El Nantes Que quiere el gol Del orgullo Pero me parece que ni eso A ver O si O si Se va el partido Campeones de la Supercopa Comenzamos Este modo jugador En la mano de Leonel Con un título Ganando la La Supercopa Va Pará Creo que es la Supercopa esto Yo estoy Desde hoy con que vi Supercopa Si Trofeo de Champions Dice allá Es el trofeo de campeones Yo vi que era Pero no veo un Un festejo muy eufórico Igual tiene realismo ¿No? Porque no veo un festejo Muy eufórico Porque en vida real El PSG cuando gana Un título de estos No suele tener un festejo Muy eufórico Pero no veo No sé El típico Festejo en el medio De la cancha Ahí estamos Ok Bueno Trofeo Lo levanta ¿Quién es el Capi Del PSG? ¿Quién quedó como Capi? No mira que quedó Leonel No, no creo No creo No creo Chequenés está la copa Como brilla Pero ahora tiene que Enfocarse en todo Lo que se viene Ah Kimpembe Ok Levanta Kimpembe Y el primer título Gente Comenzando el de Last Dance Con Leonel Andrés Messi Buscando Irnos rápido Del PSG La verdad Pero a ver También hay que ser realistas Que tenemos un equipo De estrellas Y que podemos Pelear la Champions Es una realidad Es una realidad Podemos darle la Champions A Leo Con el PSG Pero bueno Obviamente mi idea es Darle la Champions A Messi O buscar la Champions Con Messi En el Barça Eso sería lo ideal De este modo jugador No sé si se me podrá dar Pero bueno Vamos a ver Si podemos volver Si Leo puede hacer La gran vuelta Al Barcelona Campeones entonces De la Supercopa Gente En este comienzo Del modo jugador Y ahora en más Gente Voy a jugar No sé si voy a jugar Todos los partidos Porque jugar todos los partidos Es un fiasco O sea va a ser La idea de esta serie También es que sea express La voy a hacer Lo más corta posible Lo más resumida posible Para ir renovando Y ir cambiando las series De manera bastante seguida Así que nada Veré como lo iré manejando Tenemos Cinemáticas Dentro del vestuario Festejo de campeonato Ok Le vamos a dar avanzar Y vamos para el menú Ok Acá tenemos en la parte De decisiones Algo que ya Un requisito que no pude cumplir Que era solicitar un aumento De sueldo Mala mía Que se me pasó Y no me di cuenta Después tenemos Sesión fotográfica patrocinada O tenemos Que nos da 50.000 O tenemos Leer un libro De leyenda del club No me importa Leer un libro De leyenda del club Porque es el PSG Cuando esté en el Barça Me voy a leer un libro De leyenda del club Así que Leo En este caso Va a pensar un poquito más En su billetera Porque por dentro A Sergio Leonel Andrés Porque le tiraba a Sergio Como suele decir Ibai Le voy a dar Para que nos aumente Los fondos Y para hacer Una sesión fotográfica Patrocinada En este caso Después en comprando No tenemos No tenemos Ninguna notificación nueva Así que Por ahora Tendríamos eso Tenemos el debut En la liga francesa Con estas cinemáticas Que me encantan Que tenga este tipo De cinemáticas A ver Algo positivo De FIFA Una de las cosas positivas De las muchas Que ha tenido En este En este FIFA 23 Es que Antes acá Antes de jugar Tenías la carga De que La pantalla de carga Era que vos Agarrabas a un jugador Y le pateabas A un arquero Totalmente aburrido Y ahora En la pantalla de carga De partido En vez de tener eso Tenés imágenes De cinemáticas De la previa De partido Y demás Que hace que esté Bastante bueno Así que nada Me gusta Me gusta y me agrada Tenemos el partido Gente frente al Creo que es el Anchers Coteto Coteto Coqueto estadio Me gusta el estadio De Anchers La verdad está bastante bueno O sea Chiquito pero Me gusta Me gusta esos estadios así Son estéticos Chiquititos pero estéticos Y lindos Uh Mirá lo que tuve que conseguir Están tantos locos estos Ah no Que yo puedo elegir Y la presión Eh Quince pases Ok ahí elegí Ah ahora entendí Puedo elegir Que objetivo cumplir Ok esto es nuevo Perfecto Comienza el partido Somos titulares En este caso Y esperemos ver Una goleada del PSG No Ay mala mía Porque apreté el triángulo Para pedir la pelota Y es algo que me suele pasar En FIFA Cuando juego a modo jugador Que apreté el triángulo Para pedir un pase adelantado Y ya me la había pasado Sin que yo la pida Entonces a mí me tomó El triángulo Para hacer el pase Oh que se viene el Anchers Opa No Uh Sáquenla de ahí Por favor La Ah no El agacho No sé ¿Quién es este equipo gente? No lo tengo muy Muy registrado Ojo No lo tengo muy muy registrado La verdad Perdón por la ignorancia Uh Está apretado Uy Pero El PSG Defensivamente Arrancó Arrancó Con problemitas Y toma Mappé Y hace lo Killian Hace lo Killian Uy Definió de tres dedos Asistencia de Leonel No no Pero la definición de Mappé Es 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 para que me vano en el canal Es para Es para mayores de 18 La definición Es para mayores de 18 La definición Porque define De una manera Que no me la esperaba Yo digo Va a abrir el pie Y va a definir El palo más lejano del arquero Al otro Al segundo Y le define el primer palo Y de tres dedos Qué locura La definición de Killian Qué jugador Killian Por favor Qué jugador Gran asistencia de Leonel Otra más Que suma La tenés que largar La tenés que largar La tenés que largar La tenés que largar Es buenísimo Le pego Sí Leonel Pero lo que me tapa Al arquero Lo que me tapa Al arquero Define con la de palo Leonel A los 89 minutos La voy a pedir corta No, pero por qué Me la das por arriba Le pego Lo vi un poquito adelantado Diego lo cuelgo Confía en la precisión De Leo Se va desviado El remate No pudimos conseguir gol Pero fuimos el asistidor Del gol de Mbappé Pensé que la diferencia Iba a ser más alta En cuanto al resultado Pero lo importante Es que acá Se suma de a tres Y eso es lo que más importa Eso es lo que más Importa Atención gente Que tenemos El trofeíto De jugador de partido En la mano En la cinemática Fíjense ahí a la derecha Abajo de mi 2.0 Ahí lo tienen más claro Jugador del partido En el debut De la liga Para Leonel No se lo dieron a Mbappé Y nos lo dieron a nosotros Por haber hecho La asistencia Y quizás Haber intervenido más En el partido La verdad no sé Pero bueno La figura fue Leonel Así que Vamos a estar continuando Con Messi Viendo cómo continúa El modo jugador Qué cosas se nos activan más Para hacer inversiones Con Leonel Para comprar y demás Y bueno Ver Cuando comienza La Champions También Tenemos que ver Eso en calendario Y recuerden Que ya tenemos Ah acá tenemos La Champions Ok Y recuerden Que tenemos Gente Recuerden Que tenemos Ya dos asistencias Si vamos a mi carrera A ver Si acá lo puedo ver Ahí está Dos partidos jugados Los dos que jugamos Los ganamos Y una asistencia En cada partido Si Los números de Leonel Y ese travesaño Que tuvimos en el primer partido Que por nada No fue gol Gracias por el apoyo Gente Y en el siguiente video Nos vemos mucho Pero mucho más Adiós Gracias por ver el video